Se asoman Belgrano y Estudiantes de La Plata aquí en Córdoba. Esta noche cordobesa. Tras un gran pase de Damonte que hoy no está. ¡Ya se juega! En Córdoba, pelota para Junque. Recibe Luján buscando la luna. Junque, perdón, de sábato se resbala. En cara Luna. El centro es bueno. Está, no pudo definir. Increíble. Allí llega ahora Álvarez Suárez. Acacíbar. Luján, muy intenso el arranque del partido. Aquí escapa Álvarez Suárez. Álvarez Suárez al arco. Andújar. Muy atento, muy seguro. Buen intento para Belgrano de Álvarez Suárez. Está bien. Allí va el toque por un costado de Matías Suárez. ¡Qué bueno! Llega Luján. Llegará al centro de Suárez. A la carga Leima también a Beldaña. Ganaba Viatri. La pierde Suárez ante Ascacíbar. Luna. Ascacíbar. Excelente. El juvenil escapa Ascacíbar. Está para el gol Solari. Viene para Augusto. En cara a Augusto. ¡Eh! Se salva Belgrano. A ir, ganar, acelerar. Y cuando la dio por perdida en un momento, igual se impuso. Ante el error de Luna. Para además habilitar con un cambio de frente perfecto a Solari. Que en el dominio se le fue un poco larga. Tenía tres futbolistas de Belgrano encima. Y levantó el remate final. De lo más claro del juego. Y tuvo que ver con el corazón de Ascacíbar. Arriba Ascacíbar. Hablando de lucha. Se complica Llema. Se va el gol. ¡Auski! ¡Tapó Olave! ¡Gigantesco el arquero de Belgrano! Después... Primero el control de Álvarez Suárez. Después el compromiso sobre Llema que no la puede detener. ¡Auski ataca al espacio! Y Olave saca una pelota brillante. Allí va el vasco. Aguirre Garay. Otra vez con Auski. Marquioni. Buenos toques. Viatri. Está, lo tiene Marquioni. Atajada espectacular de Olave. Que también salva. Ante la llegada de Viatri. Se lamenta estudiantes. Olave, dos respuestas. A la altura de la que le sacó a Auski. La primera Marquioni. La segunda a Viatri. Que con gran técnica de la puerta del área. Saca ese golpe seco. Olave se enoja con los compañeros. Y sostiene. Bieler. Apertura para Luján. Encara a Nahuel Luján. Lo espera Aguirre Garay. Busca el fondo. El centro. Bueno. Peina Junque. Peina Velázquez. Le queda Suárez. Y esto es penal. La mano de Solari. Penal para Belgrano. Vamos a repasar la acción. La velocidad de Luján. El centro pasado para Velázquez. Que ante un despeje se pasa. Gira Suárez. Y la ataja. Como un acto reflejo. Solari. Por eso no hay protestas. Claro penal. Y la posibilidad de Belgrano. Para igualar. Le cede este penal al equipo cordobés. La orden de Carrillo. Va Claudia Bieler. Gol. Gol. Venía a contramano el partido para Bieler. Y en el mejor momento de estudiantes. Apareció el penal. La mano de Solari. Y el 16 lo cambió por gol. Andúja a un palo. La pelota al otro. La serie igualada. Y Belgrano ahora. Por ahora. Por la definición de los penales. El equipo pirata. Allí va Velázquez. No puede Junque. Está Bieler. Gol. En el segundo. Desde un lateral. De una jugada que forzó Luján. Junque y Velázquez. Trabajaron con el cuerpo. Y nadie ganó. La pelota le quedó servida a Bieler. Que se alejó de la marca de Sánchez. La dominó con el pecho. Y con el propio movimiento de Sánchez. Que le dejó el espacio. Porque se pasó de largo. Se la clava en el primer palo a Andújar. Pero lo hace en el momento más trascendente. Los goles que merecían en el primer palo. Hubo ahí un golpe sin pelota. Allí dentro del área. El árbitro va a expulsar a un jugador de Belgrano. Sí, señor. Roja. ¿Para quién? ¿Para Alema fue? A Beldaño. A Beldaño. A Beldaño. Expulsado a Beldaño. Y Andújar va a buscar el descuento. Viene el centro de Cavalaro. Arriba Casivar está. Y la pelota se fue al ladito del palo. Tiene que sacar a Andújar. No perdió. Andújar va a buscar el balón. El árbitro mira su reloj. Esto. Arriba Casivar ganó Belgrano. Ganó el celeste. Seificó para disputar los octavos de final de la Copa Sudamericana. En una noche inolvidable de fútbol. Lo dio vuelta. Había perdido 1 a 0 en la plata. Con aquel gol de Perú. El entrenador de Belgrano. Siguen celebrando los jugadores con el público. Esta clasificación histórica para Belgrano de Córdoba.